Residente Correa visitará a su homólogo Hugo Chávez. 2.000 aspirantes a jueces se capacitan en Azuay. Ministerio de Turismo participó en Feria Internacional en España. Unidades móviles de Internet al servicio de la población rural. La obra del genio italiano Leonardo da Vinci se expone en Quito. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es Amigas y amigos del Ecuador y el mundo, sean bienvenidos a su noticiero El Ciudadano al Día. El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, viajará a Venezuela para visitar a su homólogo Hugo Chávez. En entrevista con medios internacionales, expresó que continuará en la construcción de una patria nueva. Justo vengo, yo le dije que me había atrasado porque tenía un par de llamadas internacionales. Una de ellas fue con el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro, que me había llamado en los días previos y no lo había podido atender. Entonces le devolví la llamada. Y estaba ocupado en ese momento, usted me dijo llámenlo en 20 minutos y por eso tuve que llegar un poquito tarde. Y entre las cosas que hablamos es cómo está Hugo, me dice que está recuperando, que el tratamiento es fuerte. Y que si es una ayuda o un estorbo, que lo vayamos a visitar, sería mi deseo. Pero en esta cosa hay que ser muy delicado porque muchas veces uno estorba en vez de apoyar. Entonces, mío no, no, de ninguna manera. Así que muy probablemente en los próximos días o semanas iremos a visitar a ese querido amigo Hugo Chávez. Y todo nuestro cariño y solidaridad y una pronta recuperación. Más de 2.000 aspirantes participaron del curso de formación para jueces de las Cortes Provinciales, Tribunales de Garantías Penales y Jueces de Primer Nivel. Un total de 2.000 aspirantes a escala nacional iniciaron en Cuenca el curso de formación inicial para postular a jueces y juezas del país, previo al concurso de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social. Estamos comprometidos en el fortalecimiento de la escuela judicial, cuya sede queda aquí en la ciudad de Cuenca, del fortalecimiento de la carrera judicial y del escalafón judicial, dentro del esquema de permanencia, promoción de todos los funcionarios judiciales. En el curso participaron quienes superaron la fase de impugnación y obtuvieron 50 puntos en las fases de méritos y oposición conforme al reglamento de selección. Es un gusto ser anfitriones de este tercer curso de formación inicial, dirigido a las y los postulantes del concurso de méritos, oposición, impugnación ciudadana, control social, para llenar cargos de jueces y juezas a nivel nacional. Los aspirantes, que serán evaluados sobre 20 puntos, conocerán temas relacionados con el constitucionalismo, género, interculturalidad e inclusión. El seminario finalizará este fin de semana. Miriam Ayala, El Ciudadano al Día. En un operativo conjunto, la Policía Judicial y la Fiscalía de Pichincha capturaron a tres mujeres involucradas con el caso Unión Constructora. La Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito, junto a la Fiscalía, continúan el operativo sobre el caso de la presunta estafa de la compañía Unión Constructora. Como resultado del operativo policial, se detuvo a tres mujeres que estarían implicadas en el caso. Una vez sometidas a las audiencias de formulación de cargos, el juez competente dispuso la prisión preventiva por el presunto delito de estafa. Entre las detenidas están Margarita Pérez, accionista de la compañía, María Belengualle, gerente de ventas, y Doris Pachacama, hermana del presidente de la inmobiliaria, quien se encuentra profugo. La Policía Judicial continúa desarrollando sus acciones investigativas, tendientes a la localización y captura de quien hoy se encuentra profugo de la justicia, el señor Mario Pachacama. La Policía Nacional se compromete a dar con el paradero del principal responsable de esta presunta estafa de 7 millones de dólares a más de 3 mil ciudadanos. Joana Rosales, Ciudadano al Día. Más buenas noticias. El gobierno ejecuta cuatro proyectos viales emblemáticos. Manta Manaos, Troncal de la Sierra, Troncal Amazónica y la Ruta del Espóndilus. En el cantón Río Verde, provincia de Esmeraldas, el gobierno nacional implementó un centro deportivo de alto rendimiento. Un sueño que parecía imposible se ha hecho realidad. El centro de alto rendimiento que se ubica en Río Verde está totalmente equipado. La dirigencia deportiva y los entrenadores han sido convocados para utilizar las modernas instalaciones. Aquí vendrán los deportistas élite para prepararse previo a una competencia. Creo que hoy tenemos un gran reto, un reto gigantesco para prepararnos. Especialmente los entrenadores que puedan, que tienen esa responsabilidad inmensa de desarrollar al deportista. Este centro tiene una oferta técnica variada. Este centro tiene para practicar ocho disciplinas deportivas. Entre ellas está fútbol, béisbol, fútbol sala, deportes de combate tales como la lucha, el ten cuando, deportes colectivos como el baloncesto, está también el box, la halterofilia. Es una obra pensada de manera integral, incluso, para deportistas con discapacidad que pueden desplazarse sin ningún inconveniente y acudir a los baños, a los dormitorios y a sus entrenamientos a través de la serie de rampas que en él se encuentran. Hay un plan de alto rendimiento para los próximos Juegos Paralímpicos. Ya tiene con vida jurídica el Comité Paralímpico Ecuatorial, que son los que nos van a representar a todas las personas con discapacidad en los diferentes eventos deportivos. Todo esto se complementa con la formación educativa. Existe un convenio con la Cenecit para especialización en cada una de las disciplinas deportivas. Orlando Morán, el ciudadano al día. En otro ámbito de la información, Ecuador, a través del Ministerio de Turismo, participó en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, celebrada en España. El evento convocó a más de 9.000 empresas turísticas de 167 países o regiones. Con la dedicación de un artesano, la vocación de un maestro y el cuidado de un artista en cada detalle, manos ecuatorianas prepararon lo que sería la muestra del destino Ecuador para el mundo desde Madrid. Del 30 de enero al 3 de febrero se llevó a cabo la feria turística más importante de la península ibérica, la 33ª FITUR 2013, donde tour operadores ecuatorianos, junto al Ministerio de Turismo, participaron con sus mejores ofertas turísticas, promocionando los cuatro mundos del Ecuador y el turismo consciente, que es una invitación a amar la vida, practicando un turismo ético, responsable y sostenible. En un stand de 12.000 rosas de exportación, nuestro país realizó un impresionante despliegue de costumbres, tradiciones culturales, artísticas y gastronómicas, que maravillaron al público asistente, quienes se dejaron seducir por estas representaciones. El ministro de Turismo, Freddy Ehlers, fue el primer representante de América Latina invitado a exponer un modelo de turismo nacional. En su intervención presentó la idea de turismo consciente, a través de la cual se busca posicionar a Ecuador como un destino turístico. Varias alternativas de transporte público tienen los usuarios del aeropuerto Mariscal Sucre. Una de ellas es la estación conocida como Río Coca, ubicada al norte de la capital. ¡Al aeropuesto, al aeropuesto! Desde la estación Río Coca salen cada 15 minutos buses hacia el nuevo aeropuerto internacional de Quito. El recorrido dura aproximadamente una hora con 20 minutos. La tarifa es de dos dólares saliendo desde la estación Río Coca, al norte de la ciudad, o en el sur, en la estación interprovincial de Quitumbe. Los taxis son otra opción para el transporte de los viajeros. Según lo que está previsto es de 20, 22, 24 según el sitio, hasta 25. Como bajo el techo alto dicen pues 30, 40. Las tarifas las acordó el municipio y van desde los 20 dólares dependiendo la distancia. O sea, esta tarifa yo la veo correcta, dos dólares, pero no la de ocho dólares. La cooperativa de taxis, ubicada fuera de la estación Río Coca, está disponible por el momento de 7 a 22 horas. Pronto se establecerán horarios para atención las 24 horas. Los usuarios se encuentran satisfechos con las nuevas tarifas para el transporte público hacia el nuevo aeropuerto internacional de Tababela. Además, el municipio de Quito sigue trabajando en las paradas. El superintendente de telecomunicaciones Fabián Jaramillo se refirió a la posibilidad de ampliar el servicio de internet a todos los sectores sociales del país. Estamos también buscando que haya otros aterrizajes de cables en nuestro país de forma que al multiplicarse la oferta de acceso también pueda reducirse el valor hacia el cliente final y no sea solamente en beneficio del operador. La superintendencia de telecomunicaciones solicitó la suspensión temporal de 27.500 líneas de telefonía móvil por efectuar el uso indebido de los servicios de emergencia. Aquí un mensaje para que nunca más utilice de forma indebida este servicio. Todos estos días se repite esta escena. Gracias por llamar, policía, la orden, por su influencia. Alguien nos ayuda, tenemos un inserio en el parque de la cantera. Me cago a una unidad hasta el parque de la cantera. 12.62, en 12.60, favor avance al parque de la cantera. Son llamadas falsas a los teléfonos de emergencias. Es un problema que se repite en muchas ciudades de nuestro país y que ocasiona congestión en esas líneas. Y en algunos casos no se podrán salvar vidas humanas. Las llamadas falsas matan. No lo hagas. Educa a tu familia. Es un mensaje de la superintendencia de telecomunicaciones, la central de atención ciudadana, con el apoyo de este medio de comunicación. Las unidades móviles de internet que impulsa el Ministerio de Telecomunicaciones son una buena oportunidad para que las poblaciones rurales se capaciten y utilicen gratuitamente estas herramientas tecnológicas. Ciudadanos de todas las edades accedieron al aula móvil 7 del Ministerio de Telecomunicaciones, en donde recibieron instrucciones para el manejo del internet y las nuevas herramientas tecnológicas. Tenemos una misión en especial, visitar todos los rincones del país, aunque sean los sitios más lejanos, ¿para qué? Para llevar la tecnología de manera totalmente gratuita a todas las personas. Este proyecto forma parte de la campaña Internet para Todos. Cuenta con la más alta tecnología y brinda facilidades para las personas con capacidades especiales, razones por las que ha tenido gran aceptación entre la población. El internet es excelente y sobre el tema que estamos tratando el color electrónico, muy interesante ya que es muy útil para todos nosotros. Nos facilita para hacer tareas así yendo a los rincones de las ciudades donde no existe internet. Son ocho aulas móviles que han recorrido todo el país y han beneficiado a 160.000 personas de todos los sectores sociales. María Fernanda Becerra, el ciudadano al día. Por primera vez el Ecuador podrá admirar parte de la obra del genio italiano Leonardo da Vinci, que se expone en el sur de la capital. El ingenio y la creatividad son las marcas registradas de Leonardo da Vinci, el artista, pintor, escultor e inventor más destacado del renacimiento italiano. Esta vez, en Quito, el Museo Interactivo de Ciencia, ubicado al sur de la ciudad, inauguró la exposición más completa sobre la obra del artista. La era da Vinci marca para nosotros el día de hoy un inicio de tres meses en que nos abocaremos a compartir con la ciudadanía del distrito metropolitano, no solamente los saberes de Leonardo da Vinci, sino también la innovación, la creatividad y la curiosidad. Niños y jóvenes son los asistentes principales llamados a este evento, que tiene como costo de entrada cinco dólares de estudiantes y ocho dólares para adultos. Todos los chicos que vengan acá, vengan muchas veces, les invito a todos los quiteños, vengan al MIC. El ser humano era la pieza magistral para los inventos de da Vinci. En esta exposición se muestran decenas de sus más importantes obras. La relación entre la ciencia y el arte, además de la voluntad de transformación, hacen volar la imaginación de los asistentes, a tal punto que incluso el propio da Vinci tomó vida. Evelyn Rodríguez, el ciudadano al día. En lo internacional, se iniciaron en Guinea Ecuatorial las reuniones previas a la Tercera Cumbre Internacional de Jefes de Estado de América del Sur y África. La Cumbre América del Sur África, ASA, es el lugar de encuentro para estrechar lazos de hermandad, en busca de un mundo multipolar basado en la cooperación para el desarrollo entre los países de ambos continentes. Conformado por 54 países de África y 12 de Suramérica, la mayoría miembros de la Unión Africana y de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR. En 2004 comenzaron las conversaciones entre los representantes de Brasil y de Nigeria. Tras diversas reuniones, se decidió montar la Cumbre ASA en el 2006 y se concreta la idea. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró al 2013 como el Año Internacional de la Quínoa. Enseguida el resumen de estas y otras noticias del mundo. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró al 2013 como el Año Internacional de la Quínoa. Esta iniciativa fue propuesta por Bolivia y Perú, con el objetivo de resaltar la importancia alimenticia de este producto y su valor ancestral con los pueblos andinos. En Grecia, miles de manifestantes se volcaron a las calles del país en una huelga general por las nuevas medidas estatales. En este país, el desempleo asciende al 27% de la población. El gobierno de Venezuela inauguró la televisión digital abierta con 11 canales de difusión gratuita, tras haber entregado decodificadores gratuitamente. Las autoridades realizaron una demostración del nuevo sistema en uno de los hogares de Caracas. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. Hasta aquí llegamos con nuestra jornada informativa. Les dejo con el entrevistado de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Amigas y amigos del Ciudadano, nos encontramos en este momento con Nathalie Marín. Ella es directora de la Orquesta Sinfónica del Ecuador, con quien dialogaremos los próximos minutos. Nathalie, bienvenida. Gracias. Hablamos de la Orquesta Sinfónica, el trabajo que ha desplegado. Hay una nueva temporada. Coméntenos acerca de esto. La nueva temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, la primera institución musical del país, se llama Encuentros. Entonces, son diferentes, varios encuentros. Encuentros, por primero, con el pueblo ecuatoriano, con el público. Diferentes, varios públicos. Los niños, el público joven, los adolescentes. Hacemos conciertos didácticos. Además, con el público, con las familias. Vamos a ir este año, que es una novedad de la temporada 2013, en los parques, para hacer música en los parques. Entonces, para encontrar las familias y así pasar, compartir un momento de música nacional y universal con la gente. Y, bueno, paseo en el centro histórico, que hay maravillas de patrimonio mundial del UNESCO. Entonces, pasos, capillas, iglesias, todas estas maravillas de la ciudad de Quito. Entonces, vamos a valorizar eso con lecturas de cuentos ecuatorianos. Entonces, un encuentro con la literatura y la música. En los barrios también, donde no hay música clásica, donde las orquestas sinfónicas no van. Entonces, la orquesta sinfónica nacional tiene el papel de ir al encuentro del pueblo y compartir música. Además, hacemos también una gira nacional en muchos lugares, muchos lugares donde no hay música. Por todo el país. Si bien es cierto, la orquesta sinfónica, más que música, es cultura. ¿Cómo van a hacer ustedes para que el pueblo se sintonice? Donde ustedes van a llegar, se sintonicen con esta nueva etapa de la orquesta sinfónica. Sí, exactamente. Es cultura, es educación, es placer también. Entonces, vamos al encuentro de la gente del pueblo con propuestas diferentes. Conciertos de música nacional, de música universal. Los niños, es un buen ir a las escuelas, en los colegios. Entonces, eso es un buen camino para llegar al máximo de público. Y los niños están en el público del mañana, entonces el futuro. Y, bueno, ir al encuentro de la gente, hacemos también una comunicación bien importante con la ayuda de los medios, de las redes sociales también, que los jóvenes están bien fanáticos de eso. Y así podemos llegar al pueblo, sí. ¿Cuál es el tipo, qué tipo de repertorio van a tener durante esta temporada para que los lugares donde ustedes vayan, la gente se sintonice con la orquesta sinfónica y le interese más que todo? Entonces, vamos a proponer un programa, una programación bien ecléctica. Sinfónica y música de cámara. Porque también hay lugares donde la orquesta sinfónica nacional, que es una orquesta grande, no puede llegar porque no hay espacios. Entonces, enviamos grupos de cámara. Y interpretamos música nacional y música universal. Y como la música no tiene frontiera, bueno, la gente acepta y le gusta. Fuimos el año pasado en una gira con música francesa, que yo soy francesa, desde Rameau, desde el periodo barroco hasta Debussy, pasando por el flamenco. Le encantó al público y que no conocía, pero fue un descubrimiento, pero un gran éxito. Estaban llenas las salas de conciertos de los lugares donde fuimos. Entonces, hay que proponer cosas de grande cualidad y ya la gente, el pueblo aprecia. Nathalie, durante este periplo de la temporada 2013, ¿cuáles son las ciudades que la orquesta sinfónica va a visitar? Vamos a ir a Ibarra, a Baños, Esmeralda, Manta, Puerto Viejo, Machada, Cotopachi. Y bueno, es el máximo de lugares donde es un poco raro que hay música. Ya, dentro de este periplo, ¿la ciudadanía cómo va a hacer para que la ciudadanía sepa que la orquesta sinfónica va a visitar esos lugares y si va a tener costo alguno ir a ver este tipo de conciertos? La mayoría de nuestros conciertos son gratuitos y eso es bien importante para la accesibilidad. Entonces, comunicamos con el máximo de todas las posibilidades, los medios, los periódicos, la televisión, la radio y otra comunicación, redes sociales también. Y eso es bien importante para que realmente la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador sea la orquesta del pueblo. ¿Cuál es perfecto? ¿Cuál es el perfil de los directores y solistas que van ahora a estar presentes durante esta temporada? Entonces tenemos, bueno, yo hago, yo dirigo bastantes conciertos en el año y tenemos director invitados internacional y algunos directores ecuatorianos también, tenemos un director asistente ecuatoriano que eso es un cargo también que hemos decidido de dar chance a los directores ecuatorianos de aprender el trabajo de director de orquesta y entonces tenemos ahora a Jorge Oviedo que es compositor también y vamos a tener a Cristófor Mina, un jovencito director ecuatoriano con mucho talento. ¿Cuándo va a iniciar este periplo? Entonces la gira nacional va a desarrollarse en junio y la temporada empezó todavía, entonces estamos en la temporada ahora y dura todo el año hasta los conciertos de navidades en diciembre antes las fiestas de Quito donde estamos presentes. ¿Cuál va a ser el toque especial que va a diferenciar la temporada anterior con la actual? Entonces el tema es diferente, encuentros, vamos a tratar de valorizar el más posible el patrimonio cultural del Ecuador. Entonces con la literatura hacemos, tenemos proyectos de cuentos ecuatorianos con música y también con conmemoración, entonces vamos con el Día de la Patria, del Patriotismo, el Día Internacional de la Mujer que vamos a celebrar con un proyecto bien particular, solo las mureyes de la Oqueza Sinfónica Nacional van a tocar, presentarse el 8 de marzo y después solo los hombres que van a interpretar obras de compositoras ecuatorianas y también el Día de la Tierra para celebrar la naturaleza que vamos a presentar en la mitad del mundo y buenas conmemoraciones así durante el año. Después de cada concierto se empieza a nacer el interés, más que todo por los niños, por los más pequeños, en conocer más de ciertos instrumentos de la música en sí. ¿Cómo van a ser ustedes? ¿Tienen algún plan para acercar más a los niños y que los niños se interesen más por este tipo de arte? Sí, dedicamos conciertos a los niños, entonces son conciertos durante el día, de mañana vienen cuando están a la escuela y nosotros explicamos, alguna vez yo invito también a los niños a dirigir la orquesta, así tienen experiencias y le encantan. Y vamos a presentar El Capariche, un cuento ecuatoriano, es un proyecto en colaboración con el Ministerio de Cultura que hemos grabado un DVD de presentación y de explicación, un DVD didáctico de educación. Vamos a tener otro, también un cuento ecuatoriano con un compositor joven ecuatoriano que se llama Eduardo Florencia, que está componiendo una obra musical con un cuento ecuatoriano. Bueno, así encontramos más cerca un otro encuentro con los niños porque están allá y nosotros estamos solo para ellos. Entonces, durante el día, que tal vez de noche los chiquititos duermen, pero así durante la escuela pueden aprovechar bien la Orquesta Sinfónica Nacional y descubrir la música. ¿Y si aquellos niños se interesan y los padres cómo pueden hacer para que sus hijos hagan carrera en este mundo? Bueno, eso es la parte educativa. Entonces, trajer a los niños a los conciertos es bien importante porque es una parte de apertura cultural y de educación. En toda su vida, los niños se recuerdan de los conciertos que han escuchado. Además, después hay conservatorio, hay también el proyecto de la vicepresidencia de los conciertos de las orquestas juveniles. Entonces, pueden escribir y aprender música. Perfecto. Amigas y amigos, gracias por habernos seguido en estos minutos en El Ciudadano. Hemos conversado con Nathalie Marín, directora de la Orquesta Sinfónica Nacional. Sus palabras finales, Nathalie. Que nos vienen a escuchar y a encontrarnos. Encuentros es la temporada 2013 y que por favor vienen a los concertos. Tenemos bastantes conciertos gratuitos. La mayoría de los conciertos están gratuitos, entonces que vienen a encontrarnos. Y que no tienen miedo de venir a hablar con nosotros y conmigo después. Para mí es muy importante ir a encontrar el pueblo ecuatoriano, que es mi nuevo país. Perfecto. Muchas gracias.